Quería decorar esta caja y me puse a mirar las obras de Emilio Petoruti, así que me inspiré en las formas geométricas y los colores plenos de su obra. Los papeles de colores los saqué de revistas de actualidad, en las partes que había colores plenos los recorté y los pegué en la caja. Por último le di una capa de barniz en aerosol y listo, ahí tengo mi caja lista para usar. En la descripción te dejo el detalle de los materiales para hacer esta caja. Y ahora decime, ¿qué puedo guardar en esta caja?